de Bucaramanga, que inclusive a algunos fueron, se les notó los gamines, a algunos se les notó, no a todos, porque hay muchos de los que estuvieron en la protesta que yo conozco, son gente respetuosa, pero a unos sí se les salió, como dijeron algunos dueños de TACI en la reunión con el alcalde, los chancletudos, se les salió los gamines, se les salió los desechables que tienen algunos y la cantidad de cosas sucias que me gritaron y le gritaron también al alcalde de Bucaramanga desde un micrófono y otros que le gritaban, pero porquerías. Taxistas que, como lo van a ver ustedes, no merecen el respeto de los demás miembros del gremio, porque yo a mis taxistas los aprecio porque son profesionales, la mayoría, pero lamentablemente no llegan sin un desarrapado muerto de hambre que hicieron las cosas mal y hacen quedar mal y así no son las cosas. Entonces, ¿cómo fue el paro de taxistas? ¿Qué dice la información? Lo vamos a mostrar, titular de esta nota. También le mostraremos cómo el taxista agresivo y grosero con una mujer, la que pasamos el viernes en la nota dos, en la nota dos, cómo fue capturado otro taxista que fue grosero, a leve, con un director de tránsito, con un agente de tránsito, perdón. Y también le mostraremos cómo fue sancionado o sancionada, qué pasa con los titulares, una moto pirata en la tres, por cruce prohibido en la carrera 15 con calle 33. No le inmovilizó la moto del agente de tránsito, pero volvió a ser otra vez hoy que no estaba el agente de tránsito una embarrada igualita. Se metió en contravía bajando por la calle 33 de la carrera 16 a la calle 15, a la carrera 15 y se busca un mal. Bueno, pero esperemos que los agentes de tránsito le quiten la moto en la próxima, porque va a cuidar lo que le da de comer y agradecerle a Dios de que no le inmovilizaron la moto o estar riesgándose a que de verdad le inmovilicen la moto. Y vamos a rayarla, porque hace quedar mal a muchos, a muchos verdaderos trabajadores que desde su motivo tratan de buscar el sustento para su familia. Le voy a mostrar también cómo van seis agentes de tránsito agredidos por parte de conductores de taxis, dos taxistas que lo agredieron, dos conductores particulares y otros dos motociclistas o más llamados motociclistas, que no son delincuentes en moto. Le voy a mostrar cómo el concejal Wilson Moore en la sesión plenaria del Consejo del Viernes pidió que por favor al alcalde mejorar el sistema de metrolínea y combatir la piratería, porque está dando al traste, no solamente con el transporte local de taxis y de metrolínea, sino también con el transporte intermunicipal. Le mostraremos también cómo será la feria de las dos ruedas, el encuentro nacional de motos diseño Café Racer y también cómo va a estar Harley Davidson. Le mostraremos cómo la policía en colaboración con los taxistas retuvieron un Uber, combatiendo lo que dice el alcalde de Ucaramanga, lo que se comprometió con nosotros, los dueños de taxis y también con los gerentes de las empresas de taxis. Cómo un agente de tránsito pide respeto también por parte de todos los conductores, porque ellos no hacen sino cumplir la ley. Ellos no están para atacar a nadie, sino para que la gente que no quiere cumplir respete las normas de tránsito. Cómo fueron capturados los traficantes de una banda de estupefacientes llamadas los guichos. Fueron capturados también en la nota del periodista Chucho Carrero. Le vamos a mostrar también dos capturados por estafa que cogen, falsifican las cédulas, falsifican también el registro inmobiliario de registro de instrumentos públicos, falsifican llaves y venden a bajo precio todo, pero después terminan estafando a muchos ciudadanos. Le mostraremos también cómo el defensor de los motociclistas habla en el foro Bucaramanga Viva, que se desarrolló el pasado sábado también en la biblioteca Turbay, convocada por el señor Alonso Amador, por Ramiro Vázquez y también por todos los miembros de Bucaramanga Viva, entre los que se destaca también como moderador y periodista Julio Acelas. Le mostraremos cómo fue capturado un ladrón por parte del CAI, del cuadrante del CAI de policía del barrio La Concordia, un ladrón que en San Andresito, perdón, en el éxito de La Rosita, quiso robar mediante la modalidad de bolsa electrónica. Y el incendio en el páramo de Berlín que por fin fue controlado. Comenzamos de una vez. ¿Cómo fue el paro de taxistas? ¿Cómo se desarrolló? Causó muchos inconvenientes, porque algunos iban bien ordenados, pero porque los policías los llevaban. O sea, hoy los ladrones pudieron a derecho de la suya, pudieron haber atracado a un taxista, que los taxistas, cambiamos de cámara, que los taxistas estaban siendo cuidados por los policías, pudieron haber atracado a un taxista y ningún policía iba a aparecer, porque con ese desorden que formaron los taxistas hoy, pero los malos que estaban, porque yo vi muchos taxistas que estaban en la protesta y son verdaderos señores ordenados. Otros, sí que gaminería, pincharon llantas de carros, le tiraron huevos a los carros, dañaron el panorámico de un carro. Esto se lo vamos a mostrar, pero ¿cómo estuvo la protesta hoy? Los taxistas le madrugaron al paro. Desde las 5 y 30 de la mañana, conductores del gremio amarillo se concentraron en puntos neurálgicos de la ciudad y del área metropolitana. Así se vivió la movilización en la vía al aeropuerto, donde los vehículos prácticamente quedaron impedidos para circular. Las aplicaciones nos están afectando, han afectado incluso a los empresarios y por supuesto el alcalde que se está haciendo el pingo, con las declaraciones que él hace, en las reuniones que hace con los piratas, a nosotros nos enerva ese tema. Antiguamente un conductor se podía llevar 60 mil pesos, 80 mil pesos para la casa, hoy en día se está llevando 20 mil y hasta mil pesos para la casa. En la autopista a pie de cuesta la situación fue similar, el trancón no se hizo esperar. Los bloqueos se registraron en diferentes puntos, el parador de Papi Quiero Piña fue uno de los más caóticos y se extendió a toda la autopista Florida Blanca-Bucaramanga. Por eso hoy la gente está ya reventada y estamos haciendo esta protesta y la vamos a hacer hasta que nos reciba, pero no solamente que nos reciba, sino que acepte y que ataque la piratería, el mototaxismo y las aplicaciones Uber, en las cuales nos están perjudicando ostensiblemente el bolsillo a los santandereanos, a los taxistas. En medio de la protesta se evidenciaron las agresiones con piedras y huevos a quienes no salieron a la jornada, que convocó a cerca de 2 mil taxistas. Los manifestantes se aglomeraron en la carrera 33, la 27 en el norte y en varios puntos del centro. Bueno, pues sí la protesta es válida, constitucionalmente la garantiza la Constitución Nacional. Cambiemos por esta otra cámara mejor porque esta está como un poquito oscura. Miremos ahora, pero antes de eso yo quiero decirles lo siguiente. Qué bien por los taxistas que hicieron las cosas perfectas, protestaron como verdaderos señores, respetando el derecho a la protesta y exigiéndolo también. Qué bien, estuvieron verdaderos líderes y ahí estuvo Carlos Díaz, que es un líder bueno, estuvo Carmelo Guerrero también y hay que protestar, está bien. Pero lo triste es que habían otros que eran gamines, se portaron como delincuentes, pincharon las llantas de un carro en el veaducto delante de un policía y el policía no dijo nada. Además, a otro carro le partieron el vidrio panorámico trasero, el trasero pues, se lo partieron. A otro carro le dañaron los espejos, a otro le rayaron la pintura con unas llaves, unos delincuentes. Está bien, tenemos derecho a protestar, pero no tenemos derecho a delinquir nada porque las cosas no son así. Es increíble, pero las cosas no pueden ser como son, no pueden ser como se comportaron y además, quería que el alcalde de Bucaramanga lo recibiera y el alcalde de Bucaramanga dijo nombre a una comisión de 10 y lo recibo. Ah, no, los taxistas que no, que era que tenía que salir ahí, salir ahí. No, ¿cuáles? Porque ellos tienen que poner condiciones al alcalde Rodolfo Hernández. ¿Cómo no se las pusieron a los politiqueros? ¿Cómo un disquedirigente de los taxistas, que ustedes ya saben a quién me he referido, actúa como un delincuente y tiene un hijo en la cárcel además? Y además, tenía a su mujer trabajando en una institución del municipio de Bucaramanga y ahora sí, disque, defendiendo y los otros pendejos, disque, haciéndoles caso. ¿Ah? Y otro dirigente de los taxistas que apoyó a Lucho Cerrucho. ¿Cómo a Lucho Cerrucho no le dijeron, alcalde, venga, ahora sí, combata la piratería, combata el Uber? Ah, pero al anterior no, pero a este sí. ¿Por qué? Porque estaban apoyando a Carlos Ibáñez, estaban apoyando ahí a Rodolfo no y exigiéndoles que poniéndole condiciones a Rodolfo. ¿Qué no, que no dejaban entrar los líderes? ¿Cuál es? Y que si no, que no iban a parar. Pues no paren, pendejos, si será que no comen. Y me parece muy mal porque algunos se comportaron groseros. A mí me ofendieron hasta más no querer. Entonces, ¿qué demuestran eso con las ofensas? ¿Qué demuestran esos taxistas? Que merecen es que les den duro, que los arrasen, que si mañana salen a protestar que les metan tanquetas, gatos y lacrimógenos, grúas, que se regalen los ciudadanos de Bucaramanga con las grúas. Hoy se vio bien bonita la ciudad. ¿Por qué? Porque esos taxistas desordenados que se paran en los centros comerciales, en la 33, en el cacique, frente a las clínicas, la comunero, la Bucaramanga, la metropolitana, la chicamocha, hoy la ciudad, como dijo un amigo, estaba bonita para transitar. No habían esos trancones que las forman los taxistas. Ahí de frente a la clínica de San Luis también no habían trancones. ¿Por qué? Se comprobó que solo los taxistas son los que están generando desorden y trancón. No todo, vuelvo y repito, porque hay unos que son señores, pero hay otros que sí son gamines, delincuentes, cobardes además, miserables. ¿Cómo es posible que un sea cobarde y que agreda a una mujer? ¿Se acuerdan del video que les pasé el viernes? Pues se lo voy a volver a pasar, porque esa clase de taxistas son a los que hoy estoy criticando. Esa clase de taxistas son los que se paran frente a las clínicas, frente a los centros comerciales a formar desorden. Esa clase de taxistas son los que forman trancones. Esos son los que se orinan en las aceras, se orinan detrás de los palos, delante de la gente, delante de mujeres. Esos son, como este que les voy a mostrar aquí, que definitivamente no merece estar en el gremio. Pero el viernes la volteó hoy súper rápido. Y hoy, increíblemente, muchos de los que estaban protestando los vi orinando también en la 36, frente a la Plaza Galán, ahí en los árboles. ¿Qué tal estos miserables? Está bien, si es que tienen problemas de próstata y no dan cuando la diga, ¿por qué no pidieron en una cafetería? Paguen 500 pesos. O díganle que sí. Yo creo que nadie le va a cobrar, pero de todas maneras lo hicieron. Bueno, ahora vamos a hacer eso. Ahora le voy a pasar esa nota, pero vamos a mostrarle lo siguiente ahora. Tenemos un problema aquí interno. Pero ¿cómo es taxista que fue capturado por agresor en el centro comercial del Cacique? ¿Será que se portan bien algunos? ¿O será que yo estoy diciendo mentiras? Mire esto. Le dije pase la 2, la 2, ahí está taxista capturado por agresor, agente de tránsito. ¿Dónde está la imagen, la fotografía? Ahí está, una carpeta que dice 02. ¿No está? Ay, señor, esto es un desastre aquí. Entre más días, peor. Bueno, entonces vamos con cuál, porque no tengo audio aquí. Ponga retorno si quiere y escucho. Bueno, de todas maneras, voy a decir lo siguiente. ¿Cómo los taxistas no tienen razón cuando dicen que el alcalde Rodolfo no combate la piratería? Sí, la están combatiendo. Sí, soy testigo de eso. Fui testigo en la calle 33 con carrera 15. Una motopirata venía infligiendo una norma que no se puede transitar por la 15. Fuera de que no se puede transitar por la 15, no hizo correctamente el giro para subir por la calle 33. Si venía por la 15, debía haber bajado por la 34, coger la 12 y volver a subir, ¿cierto? A la 13, perdón, y volver a subir. No, esta llegó, hizo un giro así, como decía el alcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Borges. Y allá estaba esperándole a la gente de tránsito. Entonces, no tienen razón los taxistas desordenados cuando dicen que el alcalde no combate la piratería. Aquí está esta motopirata que fue sancionada por un agente de tránsito. Señor agente, ¿por qué va a sancionar a la motociclista? Señor, la señora acaba de hacer una infracción, un giro prohibido, en el cual se va a aplicar un comparendo. ¿Cuál fue el giro prohibido que hizo? El giro prohibido hacia la carrera que venía por la 15, en el carril exclusivo de Metrolínea, dos infracciones y gira hacia la parte de la calle de 33. ¿Usted por qué hace eso, sabiendo que eso está prohibido en el código de tránsito, que la plata no le la regalan? ¿No haga eso? No la sancionaron. La sancionaron por hacer giro prohibido. Venían por la 15, en el sentido norte-sur y fuera hizo el giro a la 33. Bueno, fuera de eso, el código de tránsito es muy claro, la ley 1383. Yo le dije que ¿por qué no había sancionado el agente de tránsito a esa señora y le había inmovilizado la moto? Si estaba haciendo piratería. Digo que es que no hay grúas. ¿Por qué no hay grúas? No le hayan a echar la culpa a este director de tránsito ni a este alcalde. No, porque Rafael Horacio hizo cosas que no debía haber hecho en la dirección de tránsito. Por esa razón, no contrató, no previno para dejar listo para el año entrante el contrato de las grúas, al menos, pero sí quiso dar un contrato como el que denunció el alcalde. Por esa razón creíble. Pero mire, ¿por qué no estoy de acuerdo yo con algunos tránsitos que fueron groseros gamines? Porque se portaron… Pero no dice que está lista la nota del tránsito. Ay, señor, estamos mal. Discúlpeme usted, amable este lejiente, pero entiendan que yo traigo un orden, una continuidad, pero si las cosas no se hacen correctamente, yo no tengo la culpa. Bueno, van seis agentes de tránsito agredidos. ¿Qué pasó ahí? Con este, ya son seis uniformados, los que en menos de 15 días son víctimas de energúmenos conductores que no aceptan el llamado de atención de la autoridad y pretenden eludir responsabilidades cuando han cometido una infracción. En el momento en que el agente de tránsito va a hacerle, le toma unas fotos al vehículo y fuera de eso ya le va a hacer el comparendo, esta persona se baja del vehículo y lo agrede, tanto verbal como físicamente. Esta clase de hechos que se han vuelto reiterativos obligan a las autoridades a solicitar que se establezcan medidas más enérgicas para contrarrestar esta clase de actitudes y brindar protección al personal que presta un servicio a la comunidad. Él es detenido en el sentido de que había congestión en ese instante en la zona, luego ya lo detienen los agentes también de la policía y ahí es cuando ya lo capturan, lo esposan y lo llevan a la fiscalía. Este nuevo caso se presentó en los alrededores del centro comercial Cacique. Lamentablemente pues agredidos esos seis agentes de tránsito, ¿por qué? Porque hay motociclistas pero especialmente mototaxistas que son groseros, son agresivos. Hay agentes de tránsito que no respetan la autoridad. ¿Se acuerdan el que agredió a un agente de tránsito lanzándole un líquido por la cara? Pues ahí mismo en el Cacique. Ahora otro, este que le voy a mostrar pero antes vamos a mirar cómo es que... No, hacemos la de la agente de tránsito de una vez. La del que fue capturado ese taxista. Mire este otro taxista capturado. ¿Por qué lo capturaron? Sencillo. Porque estaba en el frente al Cacique, frente al Holiday Inn y no quiso hacerle caso a la agente de tránsito que le dijo que por favor se corriera que si no le iba a sancionar que harían los papeles y en vez de darle los papeles siga pasando las fotos. Le dio, fue un puñetazo. Siguiente imagen. Un puñetazo en la cara al taxista. Lo agredió. El conductor de este TTR 695 para que el conductor, el dueño de ese carro jamás le vuelva a dar trabajo a un sujeto de estos que actúa como un delincuente. Ahí está capturado. Qué vergüenza. La siguiente imagen. Cuando lo echaban en la patrulla también TTR 695 y ahí exactamente ahí está capturado este señor por portarse como un delincuente. ¿Delincuente quién es? El que delinque. Vuelvo y repito. Su delincuente es el que viola la ley. Entonces, no es respetuoso este señor y por eso lo echaron pero ya está libre. Pero para que nadie le vaya a dar trabajo a un sujeto de estos que no sabe valorar su trabajo tampoco. Ahora sí, en Bucaramanga cuando usted quiera comprar repuestos repuestos de motos usted pila donde va a comprarlos porque hay sitios donde supuestamente a usted le venden originales pero son repuestos chiviados. Por eso yo les recomiendo que vaya a SoloMotos la 21 en la carrera 21 con calle 41 esquina llame al 642-4747 hay repuestos Suzuki Auteco Yamaha Honda AKT repuestos originales pero vaya y pregúntenos los precios ahí y vaya y pregúntenos en otras partes a ver si se lo dan igual por eso es importante que ustedes se den allí. Seguimos en impacto. Saludos a esta hora en Girón para Girón en Girón Campestre quiero saludar a Andrés Leonardo Prieto un niño de 12 años que está en la sintonía saludo motero también saludo motero para Luis Eduardo el papá para Yamil Hernández su mamita que nos está sintonizando saludo motero también para los que fueron a comer en la inauguración de Carbonileña en el barrio perdón voy a saludar a mi amigo el de Transgirón 189 a John Rueda que también nos está sintonizando al mecánico en el sector del terrero Cristian Saavedra en Florida Blanca al señor en Bellavista perdón a Jacqueline Sánchez que nos sintoniza muchas gracias Jacqueline en el poblado Girón a la señora Alicia Díaz a Rafael Maldonado y Hernando Oñate que nos sintoniza muchas gracias en el poblado Girón a Fabián Enrique Roa perdón perdón de Nueve Añitos Fabián Enrique también saludo motero para la señora Olga Lucía Parra Parra Fabián Enrique Parra perdón y Olga Lucía Parra también a su nonita Abigail Cadena que nos está sintonizando y en Quilón también saludamos en el mirador de San Juan a Alexander Ríos en Cañaveral a señora hola Gómez perdón no 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 Hernando Gómez y la señora Yolanda Negra bueno a todos los que nos están sintonizando ahí sabrá seguimos el impacto defensor de la familia del transporte vamos con la siguiente nota para que ustedes vean que José Velázquez no está diciendo mentira tenemos la imagen del taxista la imagen volteada bueno no la tenemos entonces vamos con lo siguiente como fue que ya dijimos que van a ser esa gente de tránsito capturado pero como el concejal las cinco como el concejal Wilson Mora en la plenaria del consejo de Bucaramanga donde estaban algunos dirigentes de los taxistas le pidió al alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández con mucho respeto porque Wilson Mora es un señor le pidió a nuestro alcalde Rodolfo Hernández que por favor mejorara pronto el servicio de Metrolínea que siguiera como lo ordena la constitución y la ley combatiendo la piratería comitiendo la informalidad pero que también combata la informalidad del transporte intermunicipal porque hay mucho pirata que está haciendo transporte informal y que sale del parque centenario salen de otros lugares como el parque del agua y de ánimo de Papi Quiero Piña que no están cumpliendo como las normas que manda la ley 1383 para el transporte de pasajeros esto lo dijo el consejero Wilson Mora ¿qué pasa? ¿qué pasa? Manzanares Prado de Pudis Euris La Grande Herrera Monterrey que no está que no está que no está que no está sin transporte urbano pues ¿qué le está produciendo la ciudad? si no toma el parque de un lado o tome un triciclo o tome otro sistema colectivo y cuando se nos crece en el arco ahí empezamos a relacionar sé que ninguna ciudad tiene todos sus problemas solucionados en el mundo pero sé que todas las ciudades trabajan por solucionarlos nosotros acá el discurso es el pensativo en que se venía haciendo así y así lo encontramos que esto no es de nuestra administración pero es que si no hacemos nada al respecto y no reaccionamos inmediatamente el problema se ve y se le pone a medir con la actual administración bueno seguimos el impacto defensor de la familia del transporte viadra en ustedes lo que pidió el señor gerente perdón el concejal de Bucaramanga Wilson Mora Cadena sobre ese tema de la informalidad bueno no pudimos pasarle lo del taxista agresivo pero entonces vamos a pasar como no vamos con la seis a la feria internacional de las dos ruedas el diseño que se va a hacer de las motos racers la competencia grandísima que haber allí tan buena en donde en la ciudad de medellín feria de las dos ruedas aquí está ese es café racer para que usted si tiene moto customizada moto personalizada vaya encuentro nacional de motos con la policía que dice la policía que en colaboración con los taxistas si se están las seis, como se están colaborando con los taxistas los operativos para retener a los vehículos que están prestando el servicio ilegal, o sea la aplicación es legal pero el servicio es ilegal porque yo tengo taxis yo pago a una empresa la afiliación mensual, pago una mensualidad ¿cierto? pago además seguro contractual y extracontractual entonces ¿por qué permiten que los señores presenten así? o presten un servicio pirata, así no son las cosas si quieren prestar servicio a Uber bueno préstenlo, pero con un carro afiliado a una empresa de transportes pagándolos todos los seguros ¿cierto? contractual, extracontractual y afiliándose a una empresa pagando todo, pero no vengan a decir que piratería, bien por los taxistas que hicieron eso bien por la policía, para que ciertos dirigentes de los taxistas no vayan a decir que es que no se está combatiendo la piratería de Uber porque mire que sí se está combatiendo muy buenas tardes compañeros colegas taxistas de Bucaramanga en estos momentos aquí en el anillo vial acabamos de capturar un Uber gracias, gracias a los señores policías y a muchos compañeros que venimos siguiendo el señor lo acabamos de capturar ya entonces con los señores agentes nos colaboraron estamos haciendo uso de lo que el alcalde no quiere hacer que es poder capturar la piratería poder hacer uso de su trabajo como alcalde no solamente dejar la ciudad que hagan a los compañeros hagan lo que les dé la gana mire ahí en la carrera 16 carrera 17 tenemos los pediatas haciendo cola y nadie dice nada mire aquí un carro esto nosotros pagamos seguro pagamos de todo acá nos exigen de todo y un carro particular no le exigen nada una carrera ya mínima entonces colabórenos señor alcalde colabórenos si no seguiremos capturando Uber ahí acabamos de capturar ese Uber para que todos los compañeros taxistas de Colombia se den de cuenta en Bucaramanga no queremos Uber Uber a Uber tengo un polano dice Guayro muy buena tarde eso fue lo que dijo el taxista ese y bien lo felicito porque aquí no queremos ese sistema porque aquí tenemos un buen servicio de transporte de taxi que hay unos taxistas que se comportan como delincuentes pues hay que grabarlo y hay que pasarlo y me pasan los videos a mí como los que se comportaron hoy frente a la alcaldía delincuentes gritándome como gamines como ñeros cosas feas y el comandante de policía y al mismo alcalde esos no son taxistas mire pero yo si reconozco a los verdaderos dirigentes y ojo que hay un dirigente de taxistas que tiene un hijo en la cárcel que tiene también una investigación en la fiscalía porque montó una empresa dice que para que los taxistas fueran ahorrando y que se iba a hacer un sorteo y que se ganara el sorteo entonces le iban a dar el crédito para que tuviera su propio taxi dejara de ser asalariado y se convirtiera en propietario de taxi y le robó la plata el tipo está en la cárcel perdón el hijo está en la cárcel mató a una persona con un taxi en el diamante fuera de eso tenía la mujer trabajando con la alcaldía de Lucio Borges la tenía trabajando ahí politiquero y ahora sí es que exigiendo a la alcaldía hablando duro contra José Velázquez lo mismo que hace ese calvito que se llama don Carmelo Guerrero don no ese señor no tiene nada de señor es un politiquero exigiendo al alcalde que tal es una pausa y después de la pausa regresamos y le mostramos otras informaciones aquí en el impacto saludos motel carbón y leña comida rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena carbón y leña comida rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comida rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mundo en transportes bucaros cambia su taxi usado por taxi nuevo le damos facilidades de financiación llame a móviles bucaros al pbx 645 2222 o 634 777 transportes bucaros en la carrera 27 número 4049 fundamir institución educativa para el trabajo ofrece capacitación en técnico laboral en investigación judicial y criminal cuatro semestres docentes especializados amplias instalaciones campo de tiro y de entrenamiento propios como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país rama judicial fuerzas militares y policía nacional hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en fundamir lance cámaras y alarmas confíe en nosotros la seguridad de su empresa negocio y seguridad residencial lance cámaras y alarmas distribuidores autorizados y quimición con lance cámaras y alarmas le ayudará vigilar su casa o negocio desde su celular por internet lance cámaras y alarmas tercer piso centro comercial bucacentro y en el centro comercial gratamira local 211 en esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares comprando el promayor y al detal en papelerías granero oriental y papelerías el tuiz donde podrás encontrar más de 3 mil referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de bucaramanga bueno seguimos el impacto defensor de la familia de transporte saludo motero a esta hora para los buenos taxistas que tiene bucaramanga quiero saludar a mi amigo carlos días a carmel a campbell y es como es que me corquería me equivoqué esa equivocación es fatal pero lo triste señores motociclistas ojo ojo motociclistas porque hoy los taxistas malos no los buenos porque muchos taxistas tienen moto cuando tienen que entregar por lo menos uno de mis taxistas ah no dos uno tiene que entregarme el carro dejármelo lavado de tanqueado pero donde yo le diga no se lo puede llevar para la casa cierto otro me deja el carro también donde yo tengo que dejarlo pero su esposa va y lo recoge en moto entonces que tanque prohíba en el parrillero y se friega el taxista que tanque prohíba la circulación de motos como lo pretende hacer lo están presionando el alcalde y el comandante de policía los cuatro alcaldes de la área metropolitana y los taxistas lo están exigiendo que nos pongan prohibición de parrillero y prohibición de motos por el centro y se friega ese mismo taxista en que se va a ir o sea lo que se ganó se le va a gastar en la carrera de taxi y a él no lo van a llevar a donde lo llevan las motos allá al barrio Los Ángeles arriba donde han extracado taxistas a él no lo van a llevar otro taxi entonces ¿a quién lo lleva? su moto o cuando tiene pico y placa lo lleva un moto pirata entonces ¿en qué estamos? por esa razón yo estoy en contra de eso saludos a Álvaro Angarita nuestro productor general que está haciendo ingentes esfuerzos por mejorar toda la cuestión aquí saludo para DJ Gaby que también nos está sintonizando en sintonía saludo a la familia todos los moteros moteros DJ Gaby muchas gracias saludo moteros de Parapachito también dice a Manuel de San Antonio del Táchira que también nos está viendo a esta hora y el problema que tienen porque no hay energía en San Antonio del Táchira y en San Cristóbal está que arte porque están enberrajados fue los estudiantes saludos también a Alejandro en Mérida Alejandro en Mérida México que nos sintoniza también a Jorge Mendoza en la provincia de Yucatán en México a Marcelo Tonello en Argentina a Nicolás Salcedo el rockero el rockero cantante de rodo espectacular que ese muchacho es un duro es un duro y también a su prometida también en el centro comercial Acrópolis en la ciudad de la todos los que nos están sintonizando a la paisita de San Bernardo bueno también a Natalia Caro y a su hermanito Quique Caro los buenos taxistas que tenemos en Bucaramanga también saludo motero para todos ellos aunque vamos a continuación pues vamos con que en Bucaramanga venden repuestos de moto pilas pero no compre homologado porque mire lo barato sale caro por eso es bueno que vayan a Solomotos en Solomoto la 21 en la carrera 21 con calle 41 esquina para que compre todos los repuestos originales pero no crea que porque son originales son más caros no allá son más baratos que en cualquiera de los concesionarios si quiere vaya a un concesionario y cotice un repuesto y luego cotice en Solomoto la 21 y verá que es más barato vaya a un concesionario Suzuki también puede ser en Semotos en la avenida Quebrada Seca con carrera 13 esquina y verá que el repuesto es más barato para las ondas para la Suzuki para la Yamaha para la Zacate todos originales almacén Semotos avenida Quebrada Seca carrera 13 y almacén Solomoto la 21 en la carrera 21 con calle 41 donde usted consigue repuestos originales más baratos que en el concesionario seguimos miremos ahora en la nota número 7 como un agente de tránsito le pide respeto a los motociclistas como le pide respeto también a los señores taxistas como le pide respeto a los motopiratas también que los agentes de tránsito ni de policía son enemigos de nadie porque un carro pirata arrolló a un policía que estaba haciendo un puesto de control allá frente de la terminal de transportes lo arrolló el sábado un taxista le pegó en la cara a un agente de tránsito porque le dijo que se corriera que no podía parquear ahí y el agente de tránsito tiene que cumplir la orden entonces ¿qué pasó? hay un respeto total hay una falta de cultura por parte de nosotros si yo voy mal de documentos si hago las cosas bien si soy obediente a las normas de tránsito no tengo por qué preocuparme ¿por qué tengo que ser agresivo por un alférez? miren le preguntamos eso a este ente de tránsito que estaba sancionando a esta motopirata que hoy la vi por ahí mismo donde la sancionaron pero metiéndose en contravía entonces a esa motopirata que está haciendo quedar mal a los mototrabajadores le vamos a hacer quitar la moto se la vamos a echar a la grúa no se la han inmovilizado pero a ver si se la inmovilizan por piratería como le queda el ojo ¿qué dice el agente de tránsito? señor agente de tránsito ¿cuál es el llamado que le hace usted a los motociclistas para que cumplamos la norma y respetemos no solamente la norma sino la autoridad? yo le pido encarecer a la comunidad que mantene respetar las señales de tránsito y la persona que cumpla las normas de tránsito nos toca aplicar el código de tránsito aplicarle la sanción al caso de esta persona que venía por un carril exclusivo de metronía y hace el tiro hace la ley 83 nos toca hacerle la infracción y eso es causal de inmovilizar el vehículo o sea las dos infracciones y cualquier infracción según la ley 383 de un motociclista es causal de inmovilización ¿no? sí en este caso ¿cuántas infracciones cometió la motociclista? una le vamos a hacer una porque en el momento no hay medio no hay medio que suele inmovilizar la moto se le hace comparendo y la persona se va porque en ese momento está la grúa está ocupada está haciendo otra bien 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 pero mire esa vieja tan sinvergüenza por Dios hay gente que realmente tiene necesidad y que prestan servicio de transporte informal o de mototrabajador ¿por qué? porque no le dan trabajo en ninguna parte ahí se da cuenta uno que los agentes de tránsito están combatiendo la piratería pero ¿por qué esa muchacha hace quedar mal a los buenos a la gente que necesita trabajar? increíble pero así son las cosas qué vergüenza ¿no? saludos para los amigos de Ruta 21 saludos a José Soto el mecánico a Jordan de las Calcomanías a John Muñoz el vendedor a Fernanda y Jason Fernanda Franklin Jason en el lavadero de motos me quedó espectacular la moto me la lavaron bien saludos para Giovanni para Jason y David Torres el propietario del paisa de Ruta 21 el paisita muchas gracias en Cañaveral al señor Hernando Gómez y señora Yolanda Neira que también nos están sintonizando a mi amigo Víctor Manuel Ranquel de compraventa de toda clase de artículos nuevos y usados remates puertas ventanas rejas cine termín serchas yo hoy le compré dos vigas ¿para qué? para acomodar una enredadera en el jardín de la casa de mis viejitos compraventa la 24 está en la calle 24 12 y 46 pregunte por Víctor Manuel Ranquel dígale que va a ser parte de impacto y quiere una sercha una puerta una ventana porque a veces cosas muy buenas en perfecto estado sino que sea un de demolición y terminan buenas y usted las puede utilizar saludo para Víctor Raquel saludo para Víctor Raquel que lo conoce a mi amigo el chengo de Nutibara que también a Miguel nos sintoniza también se para el señor Jorge Gómez Lizarazo en cabecera nos sintoniza saludo motero seguimos Álvaro Angarita está que disfruta y ha disfrutado de toda la inauguración de Carbonileña Terraza Bar en Quirón más adelante le vamos a mostrar seguimos capturados los traficantes de la banda denominada los guichos de microtráfico la policía en excelente labor y también capturó a dos sujetos que cogieron a esos tipos que a veces quieren comprar las cosas baratas y piensan que lo barato no les sale caro y terminan estafados terminan robados pues estos dos tipos el viejo y la vieja falsificaron vieron un aviso de si arrienda fueron contrataron a un cerrajero que es que se le quedaron las llaves que no hay que más de que el cerrajero les abrió les cambió las guardias ellos le colocaron se vende resulta que fueron y investigaron de quién era el nombre a quién pertenecía porque fueron a la oficina de instrumentos públicos con la dirección calle tal con carrera tal número tal apartamento tal y que pertenecía según el registro inmobiliario a la persona tal falsificaron la cédula se hicieron pasar por ellos pusieron el aviso de se vende en un periódico y llegó el marranito que dijo uy esa casa la barata si yo la compro y tal les piso la le dio más de la mitad de la plata y que cuando hicieron la escritura le entregaron el resto claro pero hicieron la escritura en donde en una notaría los ratas actúan así pero los notarios no revisan bien que la cédula de quien está firmando sea efectivamente de quien dice presentarla y vea lo que pasó la captura de los huichos y de los ratas estos inmobiliarios ya vamos a su atorcer en la lucha contra el tráfico de estupefacientes en una de las acciones desarrolladas en las últimas horas cayeron los integrantes de la banda conocida como los huichos uno de los capturados era buscado por la Interpol se capturan tres personas en fragancia con un material importante de dinero de estupefacientes con el que comercializaban y una captura por orden judicial de un sujeto que tenía circular azul de Interpol por los delitos de homicidio por tráfico de armas de fuego y tráfico de estupefacientes en otro hecho un hombre y una mujer fueron sorprendidos cuando intentaban vender un terreno ajeno valiéndose de falsos documentos para acreditar la propiedad del predio pretendían vender un lote con documentación totalmente falta falso aprovechándose de toda la inocencia de las personas se da aviso a la policía judicial donde llega inmediatamente a conocer el caso y lógicamente allí con todo el material probatorio toda la documentación falsa todo lo que están haciendo totalmente falsa y pues lógicamente son capturados sobre este tema las autoridades formularon algunas recomendaciones especiales las personas que quieran hacer negocios comprar lotes comprar cualquier vehículo por favor que se asesoren cuáles son los documentos legales a quien pueden llamar con quien pueden asesorarse porque hay gente que se aprovecha de la inocencia de las demás personas y luego son estafadas en el transporte ilegal sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud en el terminal realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipo certificado sea legal sea legal viaje desde el terminal terminal de transportes de Bucaramanga orgullo de Santander de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de fríjol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695-9942 695-3756 683-7679 691-3317 parece la ventrena más importante normalmente en Colombia sino en Latinoamérica si usted ama el motociclín porque está en tu fila tiene que estar en la fila de los lugares en Transportes Bucaros en Transportes Bucaros cambia su taxi usado por taxi nuevo le damos facilidades de financiación llame a Móviles Bucaros al PBX 645-2222 o 634-7777 Transportes Bucaros en la carrera 27 número 4049 fundamir institución educativa para el trabajo ofrece capacitación en técnico laboral en investigación judicial y criminal cuatro semestres docentes especializados amplias instalaciones campo de tiro y de entrenamiento propios como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país rama judicial fuerzas militares y policía nacional hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en fundamir lancé cámaras y alarmas confíe en nosotros la seguridad de su empresa negocio y seguridad residencial lancé cámaras y alarmas distribuidores autorizados y quicción con lancé cámaras y alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet lancé cámaras y alarmas tercer piso centro comercial bucacentro y en el centro comercial gratamira local 211 papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en florida blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado siempre fashion la barbie será una cómplice y amiga durante todo el año escolar encuéntralos en bucaramanga en la papelería granero oriental y papelería altuís visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de bucaramanga acérquese para tener el gusto de atenderlo 4plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 4plus seguimos en impacto saludo motero para todos los televidentes que están con nosotros a mí me da bronca porque hoy muchos discredirigentes de los mototrabajadores no estuvieron allá mirando que era lo que estaban diciendo los taxistas en contra de los motociclistas que estaban pidiéndole al alcalde que nos impusiera prohibición de parrillero que tal eso y el comandante de policía que prohibición de parrillero le propuso a los cuatro alcaldes del área metropolitana entonces ¿para qué razón? ¿son discredirigentes de los mototrabajadores y que formaban una cooperativa? no le voy a decir al alcalde que no porque algunos de esos líderes que quieren ser discredores armaron una asociación o una cooperativa y no hay que más cosas le van a pedir al alcalde que ellos quieren discredejar el oficio mentira para dedicarse discredejar transporte mensajería de la alcaldía no alcalde ellos estuvieron con algunos concejales de la corrupción estuvieron con la anterior administración también de la corrupción entonces usted no puede premiar a esos mototrabajadores de esa manera y una vieja que también dice que se la hay es una burra para hablar de ese tema de los mototrabajadores tampoco no alcalde menos mal que gracias a Dios el alcalde y yo estamos hablando de tú a tú nos hablamos casi todos los días cuatro y media cinco de la mañana eso es lo malo que tengo que levantarme temprano a escuchar al hombre pero bueno lo escuchamos hablamos y bien el alcalde no le va a hacer caso a los taxistas que de toda manera vea ahí les demostré con la nota anterior que los taxistas y la policía junto con la alcaldía están combatiendo a Uber están combatiendo la piratería de Uber y bien que están combatiendo la piratería en las motos ahí se los mostré en el video también que el agente de tránsito sancionando a esa mototaxista que hizo que armara a los mototrabajadores ahí se los demostré pero vea es que hay unos que si son groseros como los que hoy me silbaron y me gritaron cosas ya no todos claro está porque fueron unos poquitos de resto unos gamines y voy a tener la cámara prendidita siempre ay donde está mi cámara ahí está la que yo cargo así lo que pasa es que me la quito para estar aquí pero la voy a tener para que taxista que diga algo cualquier cosa de esos chancletudos vea ahí va a quedar grabado porque la cámara la meto en un lugar secreto no sé pero queda grabado todo entonces lo vamos a pasar aquí todos esos videitos como el que grabó esta señora de ese tipo que hace quedar mal a los taxistas de Bucaramanga o representa lo que son cuatro o diez chancletudos que no son profesionales que no son como los conductores de mi carro que no son como los que dirige Campo de Díaz Gómez como los que dirige Carlos Díaz que son verdaderos señores que son profesionales de volante y no como este que vea se le salió el silba en completico traigan los gusanos a todos a montar gorro y cuecuta y te voy a usted por eso es que la gente coge Uber en todas partes ¿cómo me dijo usted que era la placa de su carro señor? ¿cómo se llama usted? ¿cómo se llama usted señor? yo soy un asesino que había ahí cuecuta señor soy un criminal lo único que le estoy pidiendo es que me lleve que me lleve a la carrera si usted me paró usted está en la obligación de conducirme miren los carros ahí mírenlos miren señor es que usted está en la obligación de llevarme porque usted paró usted es un servicio público usted es un taxista eso es un servicio público señor no lléveme al CAI señor lléveme al CAI mire ahí hay unas carros para que coja no monte el carro si se da cuenta ¿por qué me trata con palabras gruesas? usted está en la obligación de conducirme por claro que sí por eso es que la gente por eso es que la gente no quiere apoyarles el grevio por eso es que la gente está comiendo Uber coja lo que es la imputada ganadora pero se culpa en el carro ¿cómo la placa de su taxista? no señor no señor esto no hay ningún delito yo estoy en vía pública y puedo firmar lo que necesite cuando me lleve aquí estamos cerquita al CAI lléveme al CAI y que los policías me digan que usted no tiene la obligación de llevarme a mi destino ¿qué quiere que haga yo ahora? que me lleve al CAI o que me lleve a mi destino no señora usted no es obligación de la vida de puta vida sí oye pero ¿por qué tiene que utilizar por qué tiene que utilizar no señor a usted no le ha faltado el respeto solamente como ciudadana le estoy pidiendo que por favor me conduzca al sitio donde yo voy pero es que no es obligación señora yo le dije que tenía una cita médica no señor usted me paró el taxi y cuando le dije que iba para el sur ahí sí me dijo que tenía la cita médica sí señora cuando fue no es que ustedes solamente llevan para donde ustedes quieren y eso no es así diamante 2 es la que está como desesperada no lo que le quiero hacer entender es que ustedes tienen que prestar un mejor servicio ustedes tienen que mejorar la forma en que tratan al usuario ¿por qué me paró el taxi? porque pensé que iba hacia este lado no es cierto señor después de que yo le dije que iba para el diamante 2 fue cuando usted me dijo eso ¿qué le estoy diciendo? pensé que iba para allá no ¿cómo se le ocurre a usted que le va a parar a un usuario siendo que usted tiene una cita médica eso no tiene ninguna razón de ser eso no tiene razón de ser señor usted está en la obligación de conducirme a mi destino señor claro que sí además mire le digo una cosa la forma en la que usted me ha hablado lo único que hace es desincentivar que las personas tomemos el servicio de taxi ojalá ese taxista no se haya a encontrar con el esposo o con un hijo porque esa agresión que le hizo a esa señora tenaz tenaz y lo que dijo mi amigo Jorge Castro en la reunión que sostuvimos con el alcalde los dueños de carros los dueños de taxistas es cierto hay unas taxistas que primero abren la boca y son tan groseros que parece que tuvieran alcantarilla en la boca agua mejor dicho por donde va toda la cañería y hay otros que andan en mochos o en pantalones cortos y en chancletas otros que andan en camisilla otros que ni se bañan ni vean ese carro terrible y por eso es que tumban chulos como dice cuando abren los brazos bueno increíble pero este es peor esta es la etapa de todos y el que capturaron pero vea este tipo también lo capturaron se llama Leonardo Fabio Muñoz Arroyave natural de Medellín ¿quién es este tipo? ¿qué pasó? miremos la fotografía siguiente este es un delincuente capturado por la policía que ya tiene varias anotaciones mide un metro con 74 centímetros de estatura lo cogieron los policías del CAI de la Concordia robando en el éxito la rosita con una modalidad de robo que es simular que llevan un paquete y dentro del paquete por debajo van robando y van echando cosas allí y le quitan la seguridad ¿cómo se llama el sujeto? según la cédula de ciudadanía se llama Leonardo Fabio Muñoz Arroyave para que ustedes tengan mucho cuidado porque el tipo ya está libre otra vez y parece que es una bandola que llegó de Medellín a robar en diferentes ciudades y tienen organizada varias personas aquí que entran a robar en las tiendas y los supermercados saludos a los televidentes que siguen con nosotros saludos motero cambiemos de cámara vamos con la otra saludos motero para nuestro amigo Wallman Mancilla de Indutroqueles troqueles para calzado un especialista en ese tema de hacerles troqueles para las plantillas troqueladora de máquina troqueleado maquinado no troqueles maquinados sacavocados cristos marroquinería boquillas servicio a domicilio donde lo consiguen a mi amigo Holman Mancilla y a sus muchachos en la calle que es esta la calle calle 30 14 42 ahí abajito de la estación de metrolina de la 15 aunque era calle 30 14 42 saludo también para don Daniel Serrano de Motomotriz Serrano de su esposa Adrianita a mi amigo Daffer y bueno a toda la familia todos los amigos que estarán nos sintonizan saludos moteros para ellos a los amigos de la casa del empaque que nos están sintonizando la señora Adriana Galván Duarte Galván Duarte donde fabrican empaques a medida para automotores y maquinaria industrial venta de corcho caucho asbesto papel húmedo felbesto cordón plumaginado y fiertro siliconas y pegantes en la calle 28 11 37 está la casa del empaque allá me le arreglaron el empaque me hicieron el empaque a medida para que panzuto mi amigo panzuto yazair y don daniel hicieran un buen trabajo espectacular con el exhausto de la moto para que quedara bien silencioso bacano la casa del empaque pero también allí queremos saludar a Andrés Galván un híster que tiene la tienda híster shop usted la encuentra en facebook en las redes sociales para que si a usted le gustan las manillas la artesanía cosa bonita fina y elegante busque a Andrés Galván híster shop lo encuentra en el facebook y en las redes sociales saludos para los amigos que van a comer a carmonireña a celebrar los cumpleaños para Natalie Valero y María Pinzón en su cumpleaños en el barrio alto viento de parte de todos sus familiares que están sinalizándonos a esta hora por fin apagaron el incendio por estar en Betas y California el incendio fue desde miércoles cierto jueves viernes y solo hasta el sábado fue que llegó la ayuda del gobierno nacional cuando ya se había quemado muchas hectáreas llegaron un helicóptero de la fuerza aérea y un helicóptero del ejército a combater el incendio pero lo malo es que era tan lejos donde tenían que recoger el agua y tan malas condiciones donde iban a llevarla para descargarla el incendio que hicieron muy poquitos viajes y casi no apagan el incendio aunque el incendio forestal en Mateperro de California fue reportado el pasado jueves el apoyo de las aeronaves solo llegó 48 horas después el bambi no va a ser mucho dos si logramos esta máquina no tiene el rendimiento para hacer extensión de incendios ¿por qué? uno por la capacidad de la máquina dos por la extracción del agua inicialmente el punto que tienen acá es alto la laguna es muy alto la máquina no le da la capacidad de rendimiento para poder sacar el otro punto que tenemos las represas queda muy lejos entonces no vamos a hacer nada llego alcanzo a hacer dos descargas y tengo que volver a tanquear y tengo que volver a sacar agua entonces prácticamente no nos va a rendir el sábado 5 de marzo llegaron las primeras aeronaves dos helicópteros un Hue y un Black Hawk pero su capacidad de apoyo fue limitada la coordinación para que estas aeronaves lleguen acá se iniciaron desde el día jueves no es sencillo puesto que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ha venido atendiendo cerca de 17 incendios en el país que requieren de apoyo aéreo entonces dependemos de las horas disponibles que tengan las aeronaves su ocupación también el clima las que iban a despegar desde Tolemaida no pudieron el día viernes porque estaba lloviendo luego la coordinación de las aeronaves que tienen que entrar a mantenimiento hasta que pudimos tener estas aeronaves que llegaron el día de ayer pudimos hacer el sobrevuelo y hoy lo importante es que lo estamos atendiendo solo hasta el domingo llegaron los helicópteros M con la capacidad suficiente de cargar 1700 litros de agua a través del sistema Bambi inicialmente se demoró la salida nuestra porque tanto el aeropuerto de Bucaramanga como el sector allá saliendo de la ciudad estaba con malas condiciones visuales el aeropuerto estaba en instrumentos y eso demoró mucho nuestra salida que estaba programada para las 6 de la mañana la operación es muy lenta mientras se ubican los sectores de donde se va a sacar el agua que esté libre de cuerdas de obstáculos los mismos sitios donde se van a hacer las descargas y ya una vez se haga eso ya comienza a fluir un poco más rápido actualmente 150 personas del ejército nacional policía y bomberos del área metropolitana de Bucaramanga y Matanza apoyan por tierra la sofocación del incendio forestal ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar en pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su room personalizado siempre fashion la Barbie será una cómplice y amiga durante todo el año escolar encuéntralos en Bucaramanga en la papelería Granero Oriental y papelería Altuís visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de Bucaramanga acérquese para tener el gusto de atenderlo o algo así entonces no sé cómo es esa cosa de pronto en las emisoras algunos dirigentes de los salsistas están hablando pestes de José Velásquez dirigentes baratos a los que yo he fustigado porque uno de esos dirigentes es un delincuente que formó una cooperativa disque de ahorro para los salsistas y resulta que los robó su hijo su hijo además está en la cárcel primero había matado a un señor allá en el viaducto en la entrada del viaducto García Cadena en la entrada al barrio de amante mató disque de un indigente pero según dicen después se alió con una fufurufa de un sitio que llaman el comején no sé qué y atracaron robaron unos señores robaron ciertas cosas y lo pillaron con los objetos robados dentro del taxi y se hizo el loco que no que él iba transportando a la muchacha mentira era el novio de la muchacha y la muchacha además de fufurufa era ladrona y el tipo lo cogieron y está en la cárcel entonces que no venga a decirle a ese señor que es un alma entonces ese señor habla mal de José Velázquez porque no le conviene porque José Velázquez lo ha descubierto y le ha cantado la tabla también José Velázquez le ha dicho mal de un disque dirigente de unos taxistas de la terminal de transporte que le pedía plata a los políticos que se ha lanzado al consejo dos veces y se quemó también lo ha dicho José Velázquez entonces por eso ese tipo habla mal de José Velázquez que José Velázquez favorece la piratería no yo favorezco ese es el trabajo de la gente honesta la gente que no consigue empleo porque yo prefiero ver una persona transportando a otra persona en su moto que transportando armas o que transportando delincuentes o fleteros entonces ese hijo le trago que hace José Velázquez que José Velázquez se le ha parado en la raya a los que pretenden que es que ponernos prohibición de parrilleros ¿se acuerda lo que le dije a la concejal Sonia Navas? ¿se acuerda lo que le dije al tipo este Domínguez que le pidió prohibición de parrilleros y que nos carneticen a los motociclistas y nos saquen un censo de cuáles son los que nosotros debamos llevar en una moto en la lista y que le presentemos esa lista al agente de tránsito cuando nos paren ¿qué tal eso? entonces también José Velázquez quiso hablar hoy con el alcalde pero vamos a hablar mañana para ver cuáles son los acuerdos que llegó con los taxistas porque no vamos a permitir tampoco que aquí nos impongan prohibición de parrilleros no son 7.206 taxistas fueron nada más por ahí mil y ni eso pero de esos mil diez o veinte son delincuentes que gritaban y me decían improperios y me decían muchas cosas horribles pero bueno de todas maneras que me dé papayacito porque a mí me encanta grabarlos y pasarlos aquí en el programa para que usted se vea quiénes son los taxistas que son delincuentes porque la mayoría que yo conozco son intionistas honradas trabajadoras señoras y señores gracias por haber estado con nosotros mañana nos vemos y decimos más cositas saludos moteros feliz noche Dios les bendiga aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira el siguiente programa es apto para toda la familia no contiene señas de sexo y violencia